una noticia importante es también para dolores pero para toda la región esta semana se confirmó ayer más precisamente que dolores va a ser sede del banco de medicación e oncológica no una información una noticia muy importante porque sabemos lo que implica para pacientes que están realizando tratamientos oncológicos el tratamiento de la quimioterapia que muchos se enfrentan y en el caso por ejemplo de dolores y también de muchas localidades del interior que no prestan ese servicio los centros médicos de las ciudades como les decía principalmente más chicas tienen que viajar a la plata mar de plata capital federal para realizarse esos tratamientos que más allá de lo que implica atravesar una enfermedad un cáncer también esos tratamientos sabemos que son bastante invasivos que el hecho de viajar tiene que tener que volver también es una complicación más para los pacientes y para sus familias ahora la provincia entonces determinó que dolores el hospital municipal san roque es banco provincial es una sede un banco provincial de medicamentos oncológicos o sea que va a recibir directamente la medicación que antes no la recibía y así que ahora muchos de los tratamientos se van a poder realizar en la ciudad de dolores así que es una noticia importante y que además fortalece por supuesto el hospital san roque en toda la región somos radio noticias y y y y